Maldito profesor El libro se perdió, la chama me impulsó, las chuletas me encontraron La cantina está arreglada, se perdió mi partileta, impresiona ya Métete en la fila, escribe la oración, martínez que le pasa Geología no me gusta, matemática me asusta, va a ser pisarrón Cállense la boca, no mire para atrás, ese pelo no me gusta Me puso cero uno, que mala educación, que chido esta sección Son las seis de la mañana, son dos horas las de inglés, esa clase voy sin ganas Nos vemos en septiembre, en mayo y en diciembre, ¡vivo que pasó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!